Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna.